Hola, en este video vamos a estudiar la regla de 3 inversa. Yo soy Diego Fercho, bienvenidos. Primero que todo, ¿qué es la proporcionalidad inversa? Nosotros tenemos dos conjuntos de datos, los de A y los de B. Y la relación inversa es que si aumentamos el valor de A, los valores de B van a disminuir. Esa es la condición para aplicar la regla de 3 inversa. Ahora miremos unos ejemplos. Si el conjunto de datos A es la velocidad del internet que tenemos en nuestras casas y aumentamos ese valor de esa velocidad, es decir, aumentamos A, entonces disminuye el tiempo que tardamos en realizar una descarga, es decir, disminuye los valores de B. Esos son los dos conjuntos de datos y allí hay una relación inversamente proporcional. Si aumentamos velocidad, disminuye el tiempo. ¿Lo ven? O si, por ejemplo, necesitamos transportar una arena de un sitio a otro sitio, si aumentas la cantidad de volquetas o camiones para transportar esta arena, entonces vamos a disminuir la cantidad de viajes que necesitamos para transportar ese material. Entonces, si aumenta la cantidad, la cantidad de volquetas es nuestro conjunto A, disminuye la cantidad de viajes. La cantidad de viajes sería el conjunto B, es decir, ahí tenemos una relación inversamente proporcional. Una vez tengamos claro este concepto, vamos a resolver estos ejercicios. El primero dice lo siguiente. Cuatro obreros construyen un muro en 16 horas. ¿Cuánto tardarán en construirlo? Ocho obreros. Identifiquemos los dos conjuntos de datos. El primero es el de acá arriba, miren. La cantidad de obreros, que en este caso es cuatro, y el tiempo en horas, que aquí son 16, y otro dato de obreros que sería 8. Revisemos la fórmula general de la regla de tres inversa. Nos dice que si A es inversamente proporcional a B, entonces C lo es también a X, que es nuestra incógnita. Necesitamos entonces tres datos. El ejercicio nos proporciona esta información. A serían los cuatro obreros, B serían las 16 horas y C serían los ocho obreros. A y C tienen las mismas unidades. ¿Lo ven? Entonces cuatro obreros es a 16 horas. ¿Cómo ocho obreros sería AX, que es nuestra incógnita? De aquí vamos a realizar el despeje. En este caso, X sería el producto de estos dos términos de arriba, de A y de B, que están relacionados inversamente proporcional, sobre este valor de acá, que es el valor de C, que sería 8. Realizamos este producto arriba y hacemos el cociente. X es igual a 64 sobre 8, y esto nos da 8. Revisemos las unidades. Tenemos aquí obreros. Se cancela con obreros abajo y nos quedan horas. 8 horas. Entonces, 8 obreros se van a tardar un tiempo de 8 horas. Es decir, que se disminuye el tiempo al aumentar la cantidad de obreros. Vamos al siguiente ejercicio. El enunciado dice lo siguiente. Un grifo que emana 18 litros de agua por minuto tarda 14 horas en llenar una piscina. ¿Cuánto tardaría si el caudal fuera de 7 litros? Vamos a identificar los datos que nos da el ejercicio. Aquí tenemos este caudal, 18 litros de agua por minuto. Aquí está un tiempo de 14 horas. Y aquí está otro caudal de 7 litros. Vamos a ubicar los datos A, B y C. A y B sabemos que tiene que tener una relación inversamente proporcional. Es decir, el caudal y en B sería el tiempo. El dato C es el otro caudal y no sabríamos aquí qué tiempo le corresponde. Escribimos entonces la expresión 18 litros por minuto es a 14 horas. Como 7 litros por minuto sería AX que es nuestra incógnita. De aquí despejamos AX. Ya sabemos que X sería el producto de A por B. Es decir, aquí estos dos valores que sería 18 por 14. Teniendo en cuenta las unidades. y esto se divide sobre 7 que es el otro caudal. ¿Cuánto nos da este valor de X aquí? 18 por 14 dividido 7 nos da 36. Unidades. Cancelamos estos caudales y nos quedan horas. 36 horas. La respuesta entonces es que este grifo con ese nuevo caudal tardaría mucho más tiempo. ¿Lo ven? Ok. Ya con esto avanzamos un poco más. Vamos con el tercer ejercicio. El enunciado dice Un granjero tiene alimento en su almacén para alimentar 2.500 pollos durante 60 días. ¿Cuántos pollos debe vender si desea que el alimento le dure 80 días? Hay una relación inversamente proporcionada allí, ¿cierto? Miren los datos. 2.500 pollos, 60 días y 80 días. ¿A sería qué? A sería los 60 días. B, que es la cantidad de pollos. Y C serían los 80 días. Teniendo claro la relación inversamente proporcional entre A y B. 60 días es a 2.500 pollos. 80 días es a ¿cuántos pollos? Que sería nuestra incógnita. Y allí despejamos a X. X sabemos aquí que sería el producto entre A y B, que es donde está la relación inversamente proporcional. 60 por 2.500. Teniendo en cuenta las unidades aquí, y esto lo dividimos sobre 80. Miramos que X entonces nos da un valor de 1.875. Esta es la cantidad de pollos que debe tener el granjero. Para poder que el alimento le dure ¿cuánto? 80 días, ¿cierto? ¿Cuánto necesita vender entonces? Miremos el total. 2.500 menos 1.875. Esto nos da 625. Entonces el granjero debe vender esta cantidad de pollos para aumentar el tiempo. Es decir, disminuimos la cantidad de pollos, aumentamos el tiempo. ¿Ven? La relación inversamente proporcional. Listo. Ya con esto terminamos este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal. Yo soy Diego Fercho. Enviarme sus comentarios. Nos vemos entonces en el próximo video.